Amigos Rumbo Económico, aquí estamos con nuestra amiga Violeta Ramírez de la agencia Perú Travel Express, que ha ganado el premio aquí en el evento de la tecnología e-commerce hour. ¿Cómo está Violeta? Por favor, cuéntanos tus impresiones para Rumbo Económico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos muy emocionados. El equipo de Perú Travel Express viene desde la ciudad de Ica. Hemos sido ganadores, a lo mejor, empresa de turismo en Perú. Estamos muy emocionados porque vamos a representar a Perú en Latinoamérica este fin de año. De hecho, este premio se lo dedicamos a todos nuestros colaboradores de nuestro equipo y a nuestros clientes que nos permiten darles el mejor servicio a nivel nacional. Tenemos paquetes turísticos a nivel nacional e internacional. Es un equipo bastante joven e-commerce, pero estamos muy agradecidos al e-commerce, al Instituto y a la Cámara de Comercio de Lima, quienes son los que han hecho posible este evento. Excelente. ¿Y a quién lo dedicas? ¿A tu grupo de trabajadores? A nuestro equipo de trabajadores, quienes se esfuerzan día a día para salir adelante, para ser cada vez más eficientes y eficaces, y a nuestros clientes, por supuesto. ¿Y tienen oficina en Ica? En la ciudad de Ica, sí. Y prontamente ya van a tener en Lima también. Correcto. ¿Qué supone? Éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 ...que ustedes se llevan entre la mañana y la entrada del premio, y se llevan un NFT, ¿no? Un non-packable token del premio, y ustedes van a tener que sacar su propia billetera para que nosotros les transfiramos el premio que es único, que es solamente de ustedes. Entonces acá hay una aplicación práctica de cómo llevar todo lo que estuvimos viendo durante la tarde de hoy, a una propuesta de valor distinta, innovadora, con una versión analógica, que sería este reconocimiento físico que se están llevando, y su incorporación de valor a través de realidad aumentada y de blockchain. Así que disfrútenlo y cuéntenos en un tuit. ...de marketing para captar los clientes, los kits y también un equipo especializado en lo que es el tuit. Gracias. ¿Y a quién se lo dedicaste? Yo tenía que decir, ¿quién es dedicárselo? ¿A quién? Es un premio online. Este premio se lo dedicó, en verdad, a todo el equipo que está detrás de Perú Tres 3. Nos hemos mantenido durante la pandemia, casi todo el equipo, entonces es el esfuerzo reconocido de cada uno de ellos. O sea, ganaron dos veces. Bueno, ahora, después, no solamente van a ser los ganadores en Perú, sino van a competir al final de año como representantes de Perú en la competición para quienes son los ganadores del e-commerce a World Latam 2022. Muchísimas gracias, disfruten el premio y disfruten con todo. ¡Bien! Perú Travel Express. ¡Bien! 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 ¡Bien!